Música Si bien aquí hay unos cuantos miles aquí en Mendoza hay muchos más, quizás, algunos millones que por internet y por todo el mundo gracias a también la gente de NexoLive.org pueden estar viendo este show por internet. Así que desde Mendoza para el mundo las cámaras tomarán sus saludos en amigos y hermanos en toda América, en todo el mundo. Tenemos un amigo en común aquí que conocimos en Mendoza hace varios años se llama Emanuel y está en este momento recién operado una operación muy compleja y él es de San Rafael y no ha podido venir pero gracias a la posibilidad de la conexión por internet Ema puede ver el show desde su casa. Así que un aplauso y un saludo para Ema que lo está lamentando para hacerle menos dura su recuperación. Grande Ema. Como decíamos antes de la canción anterior si bien uno escribe un disco nuevo abriendo una nueva página es inevitable que en la bitácora de viaje uno lleva escritas cosas en nuestro diario y Buscando Lío ha sido un disco que nos ha llevado a más de 20 países y a muchos pueblos donde hemos podido conocer mucha gente de las cuales hemos aprendido y Dios nos ha hablado mediante ellos quizás no son gente muy renombrada pero como Daniel en Babilonia o como José en Egipto nos tenemos que acostumbrar a a que Dios nos hable de una manera quizás no dentro del molde y fuera del molde conocimos mucha gente que se sale de sus historias inmediatas y se involucra con historias ajenas justo estoy viendo un amigo acá que son una de las personas que están a cargo de lo que significa el Rock in Vida que no es solamente un concierto que se está replicando en diferentes provincias y puede estar en el Congreso de la Nación o en Mendoza o en Ushuaia sino es una manera de concientizar a las personas que se comprometan socialmente y que los hijos de Dios puedan salir de sus paredes de sus estructuras no solamente entre paredes edificadas sino en la mente estructuras en la mente y en el corazón y nos hagamos a los que realmente necesitan esas personas son aquellas personas que siempre van por una historia que no les pertenece y la canción que vamos a hacer ahora está dedicada a esa gente a aquellos que siempre van sobre historias que no les pertenecen no sé si han visto el videoclip de la canción pero hay una particularidad que quizá no saben en el videoclip no hay extras los niños que ven son documentados de la realidad las viviendas y las casas y los barrios que ven son sus propias casas y sus propios barrios y por si no lo sabían esos niños viven en barrios marginales un barrio marginal en particular a las afueras de Rosario y unos amigos nuestros que tocan en la sinfónica de Rosario quizás saliéndose de la historia cultural de un artista o de un músico que toca en una orquesta sinfónica se metieron en una villa a darle posibilidades a darle sueños a los sin sueños y pusieron un violín quizás en la mano de una niña o una trompeta un violonchelo en la mano de un niño que quizás en su infancia estaría más cerca de empuñar un arma o de estar cerca de ser víctima del paco o de cualquier miseria que a veces a los marginales los afecta a primeros por estar tan indefensos estos amigos nuestros se salieron de su historia y se metieron en una historia que no le correspondía y empezaron a armar una orquesta sinfónica en la villa estos son los chicos que tocan con nosotros en este videoclip hoy parece una historia un tanto altruista sí un tanto épica también pero me imaginaba la cara de esos chicos quizás en unos años como si alguna vez alguien habrá visto a Carlitos Tevez en Fuerte Apache jugando al fútbol en un potrero y hoy quién diría verlo en el Manchester City ¿no? quizás muchos de estos niños dentro de años sean personas que gracias a estos amigos que le dieron una oportunidad en un momento que se hicieron cargo de su historia sin que esa historia les pertenezca corazones samaritanos que van siempre en un avión de ida bailando con los que luchan aquellos que permanecen las voces que no se escuchan y que hoy gritan y no desfallecen quiero beber de esa copa Mendoza con los que no abandonan la fuente que no se agota la vida entera emociona ellos van son luces que cambian destino son cruces con otros caminos y no desfallecen bailando con los que luchan aquellos que permanecen las voces que no se escuchan lo gritan y no desfallecen sanaritanos 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 morando en una viola de ida emparentados con la gente no dueños de sus propias vidas ellos van bailando con los que luchan aquellos que permanecen las voces que no se escuchan hoy gritan no desfallecen bailando con los que luchan aquellos que permanecen las voces que no se escuchan bailando con los que luchan no desfallecen no desfallecen bailando con los que luchan 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 no desfallecen las voces que no se escuchan voy gritan no desfallecen Quiero vencerte la copa, con los que no abandonan La gente que no se rodan, la vida entera emocional ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Bailando con los que luchan! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!